Hola amigos, yo soy Anaí y esta es mi historia detrás de la canción. Yo estaba muy chica, tenía como 12 años y no la quería grabar porque me parecía una canción muy boba y a nadie le va a gustar esa canción. Y me sorprendió a tal grado que hasta el día de hoy la gente me sigue cantando Corazón de Bombón, me perseguirá por siempre. La verdad es que eso sí me encantaba y me sigue gustando mucho y a veces algunos amigos la ponen en la fiesta recordando su infancia. La primera telenovela que hice ya en mi adolescencia porque había hecho de chiquita y fue como mi primera oportunidad de protagonista adolescente y tal, fue una época padrísima. Quererte un poco más Bueno, era como el himno del Mías Club, ¿no? Yo siempre seré una rebelde, siempre, siempre, siempre y de hecho cuando ponen ex RBD, ex nada, siempre seré RBD y siempre seré mi acoluchi forever. Me hipnotizas y caigo entre ti de rodillas Es una composición de Gloria Trevi, que fue una canción que me hizo especialmente para el disco y me encanta, es una canción que siempre en cualquier playlist que hago la pongo, no sé, me invita como a bailar. Absurda es de las canciones que he escrito con más sentimiento, con más corazón, y muchas absurdas se identificaron con ella. A mayor o menor grado, pero para toda esa gente que te ha dado su apoyo y su cariño en algún momento de su vida, yo creo que lo mínimo que podía hacer era escribirles una canción con todo mi cariño y esa es Están Ahí. Una oportunidad enorme, porque busqué a Wisin para hacer una canción juntos, pero la sorpresa más grande que me llevé fue encontrarme con el ser humano que es. Como si me hubieras amado, si mi nombre se hubiera borrado. Amnesia. Amnesia es mi nuevo sencillo, esta canción triste y cortavenas para todos los dolidos, que espero que les guste mucho y que la escuchen. Los invito a que me sigan en redes sociales, en todas las redes sociales, soy Anaí, y los invito a que escuchen Inesperado, que ya está en todos lados. La vida, quien de mí te ha dado.